...el Senado Nacional porque hubo mucha actividad en la Cámara Alta. Una de ellas está relacionada con un proyecto que finalmente se convirtió en ley. Se trata del blanqueo de capitales para la construcción. Y fue el Ministro de Economía, Sergio Massa, el que agradeció a los legisladores por haber acompañado esta iniciativa en el Senado. De hecho, un proyecto impulsado por el propio Massa y también por Cristian Ritondo de la oposición que reduce un 5% el impuesto justamente para todos aquellos que declaren su dinero vinculado con el tema de la construcción. Pero también hablamos del consenso fiscal y nos ocupamos de este tema puntualmente porque había sido un pedido del Poder Ejecutivo Nacional acompañado por la mayoría de los gobernadores y que está relacionado, entre otras cosas, con la posibilidad de aumentar impuestos pero también la de tener en cuenta gastos para la publicación justamente o para la realización de distintas obras. El fiscal es un acuerdo firmado por los gobernadores con el Poder Ejecutivo de la Nación que nosotros vamos a apoyar obviamente porque permite subsanar lo que en su momento hizo el macrismo con las provincias que le obligaba a reducir impuestos, bajar los recursos y con esto me parece que estamos subsanando esa agresión a las provincias. Nosotros desde Chubut entendemos que es un contrapacto fiscal que más allá de las cuestiones técnicas, de estar a favor o en contra, tenía un punto que es destacable que era la baja progresiva de uno de los impuestos más regresivos que existe como es ingresos brutos. Este pacto fiscal nosotros no contempla eso sino que habilita de manera discrecional a los gobernadores a crear nuevos impuestos. Todo lo que tiene que ver con incentivos, o sea mayor producción es muy bueno para la Argentina, para la generación de puestos de empleo, la promoción del régimen de la construcción, algunas cosas son buenas, otras no tanto, pero ayer trabajamos en comisión el régimen también para el sector automotriz, queremos trabajar el régimen para la maquinaria agrícola, todo que sea en pos de la generación de empleo creo que es el momento justo para trabajarlo. No, no, no.